En este torneo de una asociación norteamericana que se llama La Wabble, yo pertenezco a esta institución, este es mi carnet de membresía, yo pertenezco a la institución, soy afiliado a la institución, gracias que me han invitado. A mí me invitan por correo, yo participo, y ha sido una preparación sobre todo técnica y económica, porque hay que tener plata para viajar a Las Vegas, ¿no? Gracias a la Competitiva Santa Isabel que me está apoyando, en algo, ¿no? En todo, porque también parte de mi dinero, hay de mi dinero y muchos amigos que me están apoyando. Y también aprovecho la oportunidad para saludar al profesor César Berrocal, que siempre me estuvo apoyando en el entrenamiento. Y también saludo a la gente del Ecuador, que yo estoy entrenando en Ecuador y en Estados Unidos también he entrenado, ¿no? Entonces eso es el logro de lo que tengo ahora. Bueno, yo solamente ahora participo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, yo pertenezco a la asociación norteamericana, Wabble, entonces ellos me invitan y me ayudan económicamente también en esta institución, por eso que hoy viajo solamente a los Estados Unidos. No a otras instituciones porque, por el apoyo económico. Pero yo para llegar a esto, yo he estado en Piura, he competido en Trujillo, en Lima, he competido en Chile, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, pero ahora ya solamente estoy viajando a los Estados Unidos por el apoyo económico. Yo practicaba karate, pero solamente para tener un buen físico, no para competir. Yo nunca he competido en karate, a pesar que he sido karateka, yo más para tener físico. Y yo soy una persona, gracias a Dios, ágil. Y el señor Berrocal fue el que me invitó a este deporte. Gracias a él, a su entrenamiento, pues, lograbo muchas preseas, ¿no? Y por eso que ahora pertenezco al Power Litten, porque lo veo un poco cómodo para mí. En el Power Litten llevo 10 años practicando y participando en eventos nacionales e internacionales. Ah, pero una cosa que le digo a toda la gente, que por favor dejen a los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los vicios. El día que venzan a ese enemigo, ustedes vencerán al mundo. Hay que olvidarse un poco de los vicios, no hay que estar en borracheras, en cigarros, en cosas así. Eso sí retrocede todo lo que uno trabaja. Yo acá una persona, pues, no es que sea un santo, no, no, tampoco. Yo sí me dedicaba a tomar cerveza, pero ya cuando entré a campeonatos, hasta ahí nomás, hermano. Porque si no, de nada sirve, ¿no? Por eso que les doy un consejo, que se alejen de los vicios. Es importante alejarse para llegar a muchas, no solamente a campeonatos en deporte, sino a cualquier meta de la profesión, ¿no? Siempre es bueno tener una vida sana.